Hola amigos, bienvenidos a tu canal blog de animales, hoy te hablaremos de que beneficios y riesgo tiene la dieta BARF para perros, alimentación saludable, si deseas ampliar el tema y conocer mejor a tu mascota puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video, ahora si comencemos. La dieta BARF, en español esta misma dieta se conoce como ACDA que significa alimentos crudos biológicamente apropiados, esta dieta se basa en huesos carnosos con más de un 50% de carne sumado a carne magra, vísceras, frutas y verduras, sin duda alguna te estarás preguntando ¿Realmente es buena esta dieta para tu mascota? El fin de iniciar este tipo de dieta es incluir en la alimentación de tu perro el consumo de carnes crudas y otros alimentos, con la dieta debidamente proporcionada y tomando en cuenta el valor nutricional que les va a proporcionar cada uno de ellos. ¿Qué ingredientes contiene este tipo de dieta? Los ingredientes de esta dieta incluyen algunos tipos de carne, verduras y frutas, es aconsejable documentarse bien al momento de realizar el cambio a tu mascota, ya que no todas las carnes son recomendables y tampoco todas las verduras. Por eso a continuación veamos, verduras y cereales, la dieta de tu perro debe estar compuesta diariamente entre 20 y 30% de verduras y frutas acta para ellos, algunas de las verduras altamente beneficiosas y fáciles de preparar en casa son las zanahorias, acelgas, calabacín, remolacha, apio, brócoli, calabaza, entre otras. Frutas saludables. Las frutas deben proporcionarse de forma moderada, ya que contienen azúcares y aunque sean naturales, no son favorables para nuestros perros en exceso. Algunas frutas para mencionar son la manzana, pera, papaya, melocotón, arándanos, mango o melón son generalmente las favoritas y les ayuda en cuanto a la digestión y nutrición. Carne. Si no sabes qué carnes son las adecuadas para el consumo canino, te vamos a mostrar una lista de las mejores y más nutritivas para ellos. Filetes de vacuno, lomo de vacuno, pechuga de pollo, pechuga de pavo, costilla de cerdo, costilla de ternera, lomo de buey, carne de conejo y por último los huesos crudos para perros también proporcionan beneficios en proteínas, grasas y calcio. ¿Qué clase de beneficios acarrea esta dieta a tu cachorro? Es considerada esta dieta como un mayor aporte de valor nutricional a comparación de alimentos cocinados o piensos fabricados, ya que puede digerir mejor la enzima. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a descubrir todo lo que necesitas saber de qué beneficios y riesgo tiene la dieta BARF. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.